La gente va llegando al baile Algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra el mafeo con loco placer La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que no son bobos se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra el mafeo con loco placer ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! El que pudo venir tempranito, de seguro que diga un pollito Y el que tarde diga a su pareja, de seguro vacila una vieja ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! El que vino a la fiesta sin plata, es igual que gocer sin aguja Es igual que una escoba sin bruja, igual que un pato sin pata ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! ¡Ay arrímate pa' acá nene! 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 La la la, el que vino a la pieza sin su nata, es igual que coser sin agujas, es igual que una estoba sin brujas, igual hecho que un pato sin patas. Ay que buena la fiesta mamá, ay que ríjate pa' acá nene, ay que buena la fiesta mamá, ay que ríjate pa' acá nene. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.